Vamos en dos mil 412 al corte de las 13 horas de este 19 de mayo. La siguiente. Así es como ha ido evolucionando, llevamos 269 solicitudes más y tenemos que seguirle dando mucha difusión y sobre todo facilitando que este elemento de la cuenta bancaria no vaya a ser un obstáculo para las trabajadoras del hogar en particular. La siguiente. En el caso de las empresas solidarias, como les decíamos, de los 645 mil casos vimos y registramos y van a recibir su crédito, 191 mil. Esto representa cuatro mil 779 millones. Esto en menos de un mes dispersarlo, inyectarlo en la economía y que esta a su vez sea en beneficio de trabajadores empleados por estos empresarios y sus familias, creemos que es la mejor forma para atender los impactos económicos que ha traído consigo el coronavirus. Directo a la palabra, confiando en la gente, con el principio de justicia y de eficiencia siempre de por medio. La siguiente, por favor.